Hacemos ya hace tres años, la idea es salir a repartir por todos los barrios caramelos con los reyes en las gemeletas de la municipalidad y que los chicos tengan un pequeño presente de parte del municipio por los reyes. La idea es recorrer casi todos los barrios hoy de General Rodríguez con los reyes repartiendo caramelos como lo hacemos todos los años y que hoy sea un día de festejo para todos los chicos y los reyes ya han repartido caramelos acá en la plaza. La idea es con defensa civil, protección ciudadana y las gemeletas municipales salir a repartir caramelos por todos los barrios de Rodríguez. Se veía recién aquí a los reyes repartiendo caramelos en la nueva plaza de General Rodríguez y la felicidad de los chicos es un gesto tal vez en algún punto pequeño pero muy importante para ellos, se sienten como contenido. La idea es que tengan todos un pequeño presente y que todos tengan contacto con los reyes. La significancia de los reyes para los más chicos es muy grande y la idea es salir con los mismos a repartir caramelos en todos los barrios y que tengan un día de alegría con la familia. Entonces queremos pasar a hacer eso. ¿Sale con su hijo, con su familia también? ¿Salen todos juntos? Mis hijos salen a repartir bolsitas y ayudar a los reyes magos pasando la bolsa de una camioneta a la otra y sí, gracias a Dios, siempre en familia que es lo bueno de por ahí la política, no se da mucho espacio para estar con la familia y bueno, que la familia de uno nos acompañe y sinceramente nos llena de orgullo. ¿Cuál es el recorrido? ¿Van por varios barrios de aquí de General Rodríguez? Hacemos lo mismo de siempre, salimos de acá, vamos por todo Patricio Hams hasta Emirante Brown, el barrio Emirante Brown, entramos por Emirante Brown y vamos por la avenida Mercedes hasta la calle Montoneras, hacemos la rotonda de alto del oeste, seguimos por la calle Florida hasta Montoneras, agarramos ruta 7, pasamos todo lo que es por la calle Rivadavia a Agua de Oro, de ahí volvemos por la ruta 24, entramos por la calle Balbín, entramos otra vez a Rodríguez, vamos al barrio Bicentenario y terminamos en la plaza central con los Reyes. Esperemos que a los Reyes también nos esperen con agua, en los lugares donde frenen, porque hace mucho calor. Hace mucho calor, pero los Reyes, gracias a Dios, son compañeros y están acostumbrados a trabajar en su día arduamente y sinceramente es una alegría para la municipalidad tener compañeros que trabajen tan duro.